Claro que sí. Ojo, ojo que ha llegado Sique Rodríguez. No, es que estaba escuchando la radio y me ha parecido entender, y quiero que me lo aclares, que estabas defendiendo a Vinicius. Sí, 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 sí. A ver, desarrolla este concepto. A ver, sí, ha sido el jugador más desequilibrante y quien ha ganado todo la temporada pasada. Este cara a cara no estaba previsto, ¿eh? Él ha bajado porque está arriba, él hasta las 12 no entra, pero digamos. No pasa nada. Todo no, la Copa América no la ganó. No, ya. O sea, pero ¿cuánto ganó con su equipo? ¿Sabes cuáles son los conceptos que hacen que alguien pueda ser balón de oro? A ver, cuéntamelo, cuéntamelo, cuéntamelo que te va a venir un zasca, pero curioso. Cuéntamelo. Primero, calidad técnica, no te la he discutido. Sí. Segundo, aportación al juego colectivo. Te lo podía discutir, pero bueno, ha ganado títulos. Tercero, fair play, comportamiento. Queda eliminado de la ecuación. La imagen de Rodri enganchando de un cuello y pegando un puñetazo en un córner con el City. ¿Te la paso o no la has visto? Bueno, y lo de Gibraltar es español, también es criticable, pero compararás la actitud de Vinicius con la de Rodri. Es que Vinicius no me gusta, yo soy madridista y no me gustan los jugadores que montan escándalos. Pues ya está, no hay más preguntas. No, 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 sí hay más preguntas. Vinicius dice que a Vinicius no le gusta, ¿cómo quieres que el mundo le dé el Balón de Oro? No, Rodri o Dani Carvajal. ¿Quién lo merece más? ¿Tú crees que en la historia del fútbol mucha gente recordará que Dani Carvajal fue uno de los mejores del mundo? Sí, Champions tiene. Él solo. Y Arbelo ha ganado un Mundial. Él solo. Sí, Arbelo es un grandísimo jugador. Profesional, ¿te crees que llega alguien a primera división y a la selección española siendo un manta? No seamos forofos, seamos objetivos. No, 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 pero se presupone que ya hay un cierto nivel. Es decir, todos los futbolistas de primera división son buenos. Por tanto, partiendo de esa base no podríamos criticar a ninguno porque todos son mejores que nosotros. Yo estoy a punto de jugar, yo jugando y se lo anor y esto, o sea, que de fútbol sé un poquito. Sé que ibas para futbolista y por eso me ha sorprendido que defendieras a Vinicius. Pero, pero no, y fíjate, yo soy objetivo porque ¿sabes lo bueno que tenemos los del Madrid? No, eres objetivo, no puede ser objetivo. Eres del Madrid, por tanto es subjetivo. No, porque no soy anti nada. Nosotros los del Madrid somos del Madrid y punto. Todos los demás sois antemedidistas y luego de vuestro equipo. ¿Tú sabes lo que dice Florentino, tu presidente? ¿Tú sabes lo que dice Florentino, tu presidente? ¿Tito Floren qué dice? Que el mundo es del Madrid, lo que pasa es que hay gente que todavía no lo sabe. Y tiene toda la razón del mundo. ¿Ves cómo no eres subjetivo? Evo, arriba, te un punto de acorde si te fijas. Sí que has de escultar el inédito, el inédito del Bustamante. Y has de escultar quién te agrada más. Esto es que merece el balón de oro, mira, esto. ¿Has olorado la sala de colonia? Hombre, claro, claro. Es buenísimo, ¿eh? Y tú que venís más a debatir. Claro, tú vente aquí. Ya sabéis que el fútbol me fascina. Te vienes al que te yugas, al bar, a lo que haga falta. Me ha encantado cómo me ha mirado, tío, y todo. Esto no te lo esperabas. No, no, es que esto no estaba previsto. No me ha fascinado. Te ha sorprendido a ti y me ha sorprendido a mí. Ahora nos relajamos escuchando inédito. Más veces sí, por favor. Mira, pon la de... ¿Cuándo nos despedimos? Calma. Pablo, ¿podemos posar calma para tener una mica de calma? Es necesario. ¿Abans de acabar? Por cierto, ahora te espero afuera. David Mustamante. ¿Sabes quién era la frase del meu cole? ¿Quién? A las 5 te espero. A las 5 te espero. Como en todos. Gracias, David.